Escasez de personal y la falta de unidades son las principales debilidades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, según establece la propia corporación en la presentación del Programa Estatal de Seguridad Pública. Tendido casi en la desembocadura del Arroyo El Gallo, durante la tarde de ayer fue localizado el cadáver de una mujer de identidad desconocida, hecho que investiga la Procuraduría General de Justicia del Estado. Dentro del marco de festividades decembrinas, la Asociación Civil de Armadores Unidos de Pesca Deportiva Ensenada organizó la sexta edición del desfile de luces de embarcaciones y verbena familiar. Un show de iluminación y ambientación navideña fueron disfrutados por una multitud reunida paulatinamente las tardes del sábado y domingo en la Ventana al Mar. Este es un resumen informativo de Periódica El Vigía, periodismo con la gente.